Antes de pasar a comentar brevemente las redes sociales más actuales con mayor número de visitantes y cuentas, hay que hacer cuatro consideraciones. En primer lugar, cada persona suele tener cuentas en más de una red social. En segundo lugar, en estos momentos la tendencia es que las redes sociales verticales, aquellas que están más especializadas, están tomando poder, con lo cual el empresario deberá estar atento al nacimiento de nuevas redes que puedan abarcar su sector y en el que encontrar su target de manera más específica. En tercer lugar, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en las redes sociales. Es conveniente revisarlo siempre antes. Internet tiene el peligro de que controlar lo que se difunde es difícil, con lo cual una pequeña metedura de pata puede llevar a graves problemas. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, sino muy esencial en el tema de las redes sociales, que mucho abarca poco aprieto. Es decir, no por tener más perfiles y cuentas en distintas redes sociales tendremos más eco. Al revés, es importante ir solo a aquellas redes sociales que nos pueden aportar algo y en las que nosotros podemos aportar algo. La actualización de las redes sociales es muy importante para el usuario, para el público que nos ve, con lo cual tener muchas redes sociales que no mantenemos diariamente no merece la pena. Es mejor tener una y bien conservada a tener muchas y mal conservadas. Pasamos ahora a comentar las redes sociales. En primer lugar vamos a hablar de Facebook, la red generalista por excelencia, la más conocida, con mil millones de usuarios activos en este momento. Facebook tiene como características un lenguaje coloquial y que además la gente lo utiliza más a nivel personal, más a contacto entre amigos, conocidos. A nivel de empresa, Facebook se le puede dar varios usos. Uno de ellos es la creación de marca y otro, que creemos que para la empresa es el más importante, es que puede dar a conocer una promoción de sus productos. Pongamos un ejemplo, un centro de estética en un barrio puede llegar a través de Facebook con sus promociones y sus de sus productos y de sus servicios a su público y a sus habituales clientes. En segundo lugar comentemos Twenty. Twenty es la red española, es la más conocida dentro del público juvenil español. Por ello, si nuestro público objetivo se sitúa entre los 15 y los 25 años aproximadamente, Twenty es la red social que debemos elegir. En tercer lugar tenemos Twitter, la red de la que comentábamos antes, que es un microblogging. Twitter es la de más de moda en estos momentos y más bien sirve como baremo de la actualidad. Twitter tiene unas características especiales que exigen demasiada dedicación, requiere actualizaciones diarias y varias a lo largo del día. Por lo tanto, si no se considera que se va a poder aportar información relevante a la red o que su mantenimiento va a ser demasiado costoso en recursos humanos y económicos para la empresa, es mejor olvidarla. Se puede utilizar como un análisis del mercado, como un baremo para saber que gusta a nuestros públicos, pero mantenerse más bien un poco activos en la red. En cuarto lugar podemos hablar de YouTube, es la red audiovisual. YouTube sólo tiene contenido audiovisuales, vídeos en definitiva. YouTube más bien es un complemento a cualquier otra red social. Pongamos un ejemplo, haces una presentación de un producto o un vídeo corporativo de tu empresa y tienes cuenta en YouTube. Lo subes y lo compartes con tus públicos, pero normalmente es muy difícil que sólo tengas esta red social o que esta red social sea una de las más fundamentales de tu plan de comunicación y marketing.